¡Oh! Otro Simón Ahorita van a jalar otro, mira Un lacro Es un águila Mira, están sacando otro otro cadáver, mira Mira Un lacro Esos zanates Estos zanates traen como unos tres, cuatro cadáveres ahí Sí Que no quieren echar un montón de viajes Pucha, pero ¿Por qué solo un carro así particular un carro particular trae como tres, cuatro cadáveres ahí? Mira Mira, mira, mira como los traen al otro Mira Están tapando el otro Mira, solo arrastrados Mira, ahorita están tapando el otro Va, mira, allá están tapando Hola, un poche traen como tres, cuatro cadáveres Mira, en una bolsa lo traen Mira Mira, mira Mira, mira Mira Hola, mira, solo lo tiraron Ninguna tumba, ¿verdad? Hola, un poche que que pasaría ahí Mira Estamos viendo aquí que traían como tres, cuatro cadáveres y solo los traen en bolsas en costales y los están tirando ahí en los hoyos Mira, ya cerraron allá entonces ya pero sí traían como tres, cuatro cadáveres traían Sí Están tirando sus guantes y no desayaron en los hoyos Nos vieron Nos vieron Nos vieron Nos vieron, cuy, vámonos